Hubo primero una patrulla comandada por Pedro Fernández Vítus, general que dirigía todas las acciones, y después llegó otra camioneta, un camión más grande, dirigido por otro teniente, con más militares que sumaban 30. Saber el rol específico de cada uno es complejo, puesto que yo no los conocía, puesto que ya su cara era pintada con negro de camuflaje. Por lo tanto, decir exactamente qué hizo cada quien es complejo, pero sí puedo decir que las personas que daban las órdenes también fue la que recibió con del cine. Carmen Gloria, ¿tú eres capaz de reconocer la cara? Hoy se han difundido los rostros de las personas que formaban parte de este grupo, de esta célula. No, no tengo el recuerdo, porque recuerden que en esa época, esto fue de día, fue a las 8 de la mañana, estaban con la cara pintada de negro, estaban con camuflaje de guerra, entonces es difícil reconocerlo. ¿Pudiste ver a los ojos a la persona que te quemó? ¿Podrías reconocerlo? No, no, porque estaban todos, como te digo, con la cara pintada de negro, por lo tanto era muy difícil. Estaban todos los militares con camuflaje de negro, porque esa había sido la amenaza de... A la luz de públicas declaraciones de Carmen Gloria Quintana, una se pregunta legítimamente, ¿cómo es que el juez Mario Carrosa, 27 años más tarde, inculpa específicamente al entonces teniente Julio Castañer de homicidio calificado en calidad de consumado y homicidio calificado en calidad de frustrado, teniendo en cuenta que en el relato de Carmen Gloria Quintana, ella nunca lo identifica ni tampoco lo posiciona como la persona que la roció con combustible, considerando además que el teniente Castañer llega más tarde vistiendo de civil y con su rostro descubierto sin camuflaje militar? Juzgue usted.